qué rollo amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo para nuestro canal entérate del chisme e informativo el día de hoy estaremos platicando les algo realmente bonito así es amigos como muchos sabemos el día 20 de octubre la el concierto pasado de christian odal que fue obviamente en nueva jersey es muy interesante esto amigos porque christian odal en varias ocasiones le dedicaba canciones a su esposa ángel aguilar este momento se me ha olvidado compartírselos y se los quiso compartir si ustedes quieren que en transcurso de cuando vayan compartiendo quieren que les comparta totalmente todo háganmelo saber en los comentarios ya que a veces dudo si se los comparto o no pero este momento es muy bonito porque en varias ocasiones christian odal voltea a ver a su esposa ángela donde se encontraba y le decía te amo o sea literalmente se miraba en la boca de christian odal cuando le decía te amo a su esposa ángela incluso la señalaba incluso sonreía con ella y sobre todo pues estaba cantándole hacia ella es un momento muy muy bonito no les puedo compartir toda la canción pero si les voy a dejar unas partes de las canciones ya es ya que es un momento súper súper bonito que obviamente dije por qué no compartírselos ya ustedes depende si les gustan si lo miran si me apoyan y obviamente si dejan su like a continuación les dejo los vídeos recuerden que también amigos les estoy compartiendo shorts de de este mismo vídeo pero más corto para las personas que gusten apoyarlo pues pueden entrar igual a mi perfil y pueden ver los shorts igual siempre les estoy compartiendo resumido el vídeo en shorts y aquí pues obviamente más completo hasta la próxima Y bueno amigos, obviamente el ver el video El ver cuando le dice te amo Cuando le tira un beso Y obviamente cuando le tira O bueno cuando le está dedicando la canción Es muy bonito Esto pasó en Nueva Jersey Este concierto que fue el domingo 20 de octubre Si no me equivoco fue domingo Pero pues la fecha fue el 20 Es muy interesante esto amigos Ya que obviamente el concierto Fue muy temprano en esta ocasión Yo creo aquí en mi hora Ahorita por ejemplo son las 6.21 Ahorita que estoy grabando este video Posiblemente lo suba A las 6.30 Pero lo interesante que amigos Es que empezó el concierto Como a las 7 en mi hora Yo dije o sea Voy a tomarme mi tiempo Ahorita comparto contenido y demás Y de repente ya habían subido todo amigos Y pues lamentablemente No les pude compartir Lo que fue al momento Pero obviamente les compartí el contenido Que es lo que importa Y obviamente ustedes lo apoyaron Que yo les agradezco muchísimo Coméntanos que es lo que opinas A todo esto También de nuestro contenido Ya saben Si les gustó este video Y quieren más información como esta Déjanos tu like Suscríbete Activa la campanita Comparte nuestro contenido Con algún amigo O algún familiar Para seguir creciendo Nuestra audiencia Muchísimas gracias Muchísimas gracias Por todo su apoyo Y por haber visto este video Yo me despido Adiós